¡Aplausos! 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 Oh, oh, oh oh, oh, oh la esperanza al corazón oh, 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 oh oh, 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 oh oh, oh, oh la esperanza al corazón no importa los pases No importa jamás el hino, lluvia al corazón Tienes todos los espacios Inundados de tu ausencia Inundados de silencio No hay palabras, no hay perdón Tú me tienes olvidado No respondes al llamado No eches tierra a la palabra Me condenas a la nada No me entierres sin perdón Mira el corazón que se le engaña Se revierte y hace daño Se revienta en el aire con pompas de jabón Cómo pude verte yo herido Entallarte y ofendido Almas gemelas No te olvido que me arranque el corazón Ay, el amor Que nos envenena Nos hace daño Aunque no regreses corazón Hacer perdonar de mí En verdad mi amor perdona No perdona No se quiera en la maldición Por el viento como pompas de jabón Señoras y señores Señoras y señores Fritz Royce Voy a regresar a tomar No es difícil la traición Los amantes quebraderos se comprenden Se aman y se olvidan de mejor La noche empieza a botinarse De juegos rotos y el dolor Y me revuelco en esta cama Enferrándome a la nada Y implorando tu pelo Mira corazón cuánto te extraño Pasan días, pasan años Y mi vida se revienta Y mi vida se revienta Como pompas de jabón Como poderte y ofendido Amorarte y ofendido Que me regalo tu olvido Que me arranque el corazón Ay, el rencor Que nos envenena Nos hace daño Aunque no regreses corazón No se hace perdonarme El verdadero amor perdona No perdona No se quiebra No aprisiona No te avienta Como pompas de jabón El verdadero amor perdona El verdadero amor perdona Si el amor es verdadero No se quiebra el amor Si el amor es verdadero No se quiebra el amor